¿Cómo hablamos de los adolescentes, Grace? ¿Los adolescentes? ¿Cómo de los adolescentes? Esas criaturitas. ¿Qué pasa acá? Tenemos un ejemplo, por ejemplo. Él es un adolescentito eterno. ¿Cómo te quieres? ¿Cuál de los dos, él? No, él es eterno, yo soy interno. Por fuera no se me nota. Sí, por fuera sí. Escuchame. No, a los adolescentes, la verdad es que cuando, si uno piensa, hay que crezcan, así dan un poquito menos de trabajo, bueno, no, eso no sucede. Hay que estar como más atentos. Y en vacaciones. Grandes problemas, grandes. Es verdad. En vacaciones, en vacaciones la verdad es que es todo un tema. Primero definir cómo van de vacaciones, porque de alguna manera eligen las vacaciones de los padres, porque un adolescente aburrido... La vida de los padres eligen. Es que es easy. Los hijos eligen las vidas de los padres, no solo los adolescentes. Uno en un momento pierde el control. No sabes qué pasó. Esos manipuladores. Y ahora, de chicos, no sabes de grande. No, no sabes qué pasó. Y vos decís, ¿cuándo esto comenzó a ser así? Y bueno... ¿Vos no sabés cómo me interesa lo que estás hablando? Para cuando... 16. Ah, tú. ¿Sabes de 16 años? No te creo. 16 mide 4 metros 80. ¡Qué mal! Lo vi el sábado y pensé que era su custodio personal. ¿Se quedó con ustedes hasta las 8 de la mañana? No, por favor. El niño es inteligente y se fue a dormir temprano. No, se quedó con... No, pero la verdad es que hay que pensar en qué se hace. ¿Dónde vas de vacaciones? Donde ellos tengan amigos. Algo que hacer, ¿no? Un adolescente aburrido es como terrible. Y poder admitir que a esa edad no importa la playa, no importa el sol, son las vacaciones de ellos. Por lo tanto, nene, tenés que aprovechar el día. No, el nene aprovecha o la noche, o he dormido, está aburrido, no le gustan las olas y el tiempo, la arena. Todas esas cosas al adolescente no le gustan. Está bueno que lo digas porque muchas veces los padres que hacen, al adolescente lo llevan al mismo plan del padre. Por ejemplo, nos partamos temprano para ir a la playa, el chico no quiere ir a la playa temprano. No quiere, no le gustan. O vamos a morzar con papá. No, no, espera. ¿A partir de qué edad? Él no quiere ir a la playa. No, estamos hablando... Si vos decís los 12, 13 años ya perdiste el control de esa parte. No, no, no. Estamos hablando de chiquitos. No, 12, 13 años no, pero unos 15, 16 ya está. A los 15, sí. A partir de los 15. Dejámelos hasta los 15. Ahora que tomo un otro. Háblele al paciente. Es que 12 y 13. Y varones, en realidad, tienen todavía toda una cosa de chicos. En general, los varones que les gusta, les gusta la playa, les gusta las olas, les gusta meterse en el mar. Sí. 12, 13. ¿Las nenas van? Ya, a partir... Las nenas van. No, pero las nenas van, pero por otras razones. Porque les gustan los chicos que hay por ahí. Dios mío. Miran, miran. Mira, las nenas miran, las nenas coquetean, las nenas están para lucirse. Dios mío. Ahora, después de los 15, tienen que admitir que es otras vacaciones. No es la de uno. Entonces, poder pensar... ¿Cómo no es la de uno? Pero está bien ceder todo, Graciela. No, lo que hay que ver es... No, no, a ver, vamos a ceder en esto. Uno labura todo el año, todos los días. Bueno, pero no es un lugar donde el nene también... No, no es la de uno, te dice, Graciela. Pero es que, justamente, para pasarla bien uno, uno tiene que admitir, bueno, este chico se va a despertar más tarde. Este nene se queda mientras nosotros vamos a la playa y después se unirá más tarde con nosotros. Un ratito. Un ratito. Cuando hacía la hora de comer, seguro que se une. Sí, a la hora de comer, a la hora de comer, seguro. Y sin saludar, a ver, se siente desinsaludable. Ahora, a ver, me parece que lo que uno está cediendo es, tal vez, en que venga con nosotros, porque si no, la otra pelea es cuando quiero estar con... irme solo con los demás chicos. Para 16 años. No, empiezan, 16, 17, empiezan. Y ahí sí, yo les digo, es un cuidado con ceder. Para irse solos, tiene que ser un chico muy responsable, saber con quiénes van, poder confiar. No cualquier chico puede estar solo. Sí, no, 16, 17 años son muy chicos igual. Y en general, en la edad... ¿17 es muy chico? Bueno, Núria. Ay, Núria. 16 años. Ay, te quiero seguir viendo. Me voy con mis amigos, es difícil decirle que no. Es difícil decirle que no. Claro, es que el tema es, a esa edad empiezan a plantear... ...a los 16, irse solos. Entonces, sí, a los 16... ¿Sabes el agua que tiene que correr, querido, todavía para que te vayas solo? Claro, pero muchos empiezan a plantear de irse con chicos a los 17. Ya a 18 empiezan con las... Con las fiestas. Mailecitos. Claro, y si se van de viajes regresados, muchos, para la costa, plantean eso. O sea, tenés que llevarle un amigo, tenés que llevarle el novio o la novia también, para que estén contentos, dejar los que estén en tu casa, puerta cerrada, cuarto, total... Bueno, lo importante es que... O se le da esto y se queda 7... No, no es una cosa... Pero hay una cuestión que es real. Si tu pibe la pasa bien cuando te vas, vos la pasas bien. ¿Cómo, cómo? Digamos, si vos ves que él la pasa bien, uno la va a pasar bien. Totalmente, un chico aburrido te arruina la casa. Exacto. Te arruina. Entonces, cuando uno cede, también cede por uno. Pero el tema es lo que yo digo, estar presente. A ver, si uno sabe con quiénes están, dónde se van a reunir, porque se reúnen quizás a las 6 de la tarde a boludear. ¡Epa! Como Mirta el fin de semana, como Mirta el fin de semana. ¿Cuál es la música de Mirta? Porque a Mirta, viste que todos le festejaron que dijo miembro al aire. No, pero lo dice desde lo científico. A ver, no, desde lo científico. Porque no encuentro una palabra, y esto es para acercarnos al público. Claro, hemos hecho una genial. Sí, para acercarnos. Y a los chicos de los que estamos hablando, que ellos saben perfectamente. Uno habla, que habla con una distancia. Si la doctora lo dice, imagínate una cosa que puede decir. ¡Oh, que no me dejás expresarme! ¡No me dejás insultar al aire! A ver, ¿cómo se dice si no...? Bueno, para tontear. ¡Pavear! Para pavear. Para hacer esas cosas que hacen los adolescentes, quise decir. No, pero se reúnen. Y se reúnen, a ver, muchas veces, no para tomar o para... Sino ingenuamente para estar, pero necesitan esa hora que se despiertan, recién que tienen otro ritmo. Si uno puede aceptar esto, también puede pensar, bueno, ellos también están disfrutando. Esa es la manera. Uno los puede acercar, inclusive si uno tiene la oportunidad o casa para que los chicos estén con uno y estén charlando o haciendo la previa ahí. Y cuando hablo de previa, no estoy hablando de alcohol. No, 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 estoy hablando de eso antes de salir. Esa previa es genial. Esa previa es genial. La previa es genial. ¿Para qué te juntas? Yo me acuerdo que me juntaba en la puerta del colegio. ¿Para qué? No sé. Para mirar al pibe. Para mirar al pibe. A mí me parece que los papás a veces nos olvidamos de lo que nosotros hacíamos a esa edad. Y si bien los tiempos cambiaron, por ahí no les podés dar la libertad en cuanto a la inseguridad. Sí, eso es lo más complicado. Pero nos olvidamos de cómo éramos nosotros, que nos aburríamos y nos llevaban de vacaciones. Totalmente. Y estábamos entre grandes y no nos dejaban hacer una u otra. Yo a veces trato de recordar eso. Pero me pasa en mi casa, que yo todavía no me fui de vacaciones y tengo un adolescente aburrido en mi casa que lo tengo que empujar para que vaya a jugar al fútbol, para que vaya al gimnasio, porque juega al rugby y tiene que ir al gimnasio. Y me dice, pero no tengo ganas, estudiante del año. Está bien eso de empujarlo. No quiero que estés todo el día en tu pieza. Lo que uno puede poner sí son estos límites. No empujarlo a salir, pero todo el día en la pieza, todo el día en la habitación con la tecnología, no. Yo los obligo dos veces por... y son chiquitos. Pero dos veces por semana en la colonia. A mis hijos no les gusta ir a la colonia. O sea, no les gusta. Vuelven bien, no vuelven ni llorando. Yo a Tommy no le dejo más de dos horas. Porque Tommy me agarra una pantalla y no me la alarga. Bueno, pero para... Entonces yo a Tommy le dejo... ¿Sabés cuál es? Una hora de iPad y una hora de... Pero ¿sabés cuál es el condicionamiento? Pero me preocupa igual, doctora. A mí me preocupa igual. Sí, sí, sí. Estaba ludeando todo el día. No es un ratito. Es todo el día. ¿Qué dice la madre? ¿Qué dice la madre? No, la madre. El día de la tarde y la mamá. ¿Dónde está mamá? El día que la encontremos. Le habla vos. ¿Dónde está mamá? Estás por ahí en el mundo. Te quiere. Los dejaste solos. Bueno, no. Es verdad el tema de la tablet y la tele. El condicionamiento es si no vas, mañana no tenés compu ni tele todo el día. Entonces va. Bueno, pero a ver, hay una edad donde los padres son los que eligen. Y la verdad es que sí es cierto. ¿No es siempre así? ¿No se puede obligar siempre? No, siempre no es así. Pero hay una edad donde es uno el que elige porque se supone que va a elegir lo mejor. Dentro de determinadas, a ver, de determinado rango donde obviamente el chico también elige, se le da participación, pero es uno el que decide qué es lo saludable o no. Pero en la adolescencia realmente es todo un tema. Entonces, ver por qué cosas uno va a discutir o a ponerse firme con un adolescente. Realmente, por el horario de despertarse en vacaciones y no, por si va a la playa, tampoco. En realidad, pónganse firmes en cuestiones como mucho más serias de ver, bueno, que no vengan tomados, estar, digamos, atentos a ver que no estén pasados cuando llegan, que no haya drogas. Entonces, con esas cuestiones. Las compañías, irlos a buscar. Hoy te exigen mucho más que antes eso de hacer pool, levantarte a las 5 de la mañana, irlos a buscar. Ay, es hermoso, ¿no? Si son unas vacaciones divinas. Tenés el pie encerrado en el cuarto todo el día, lo tenés que dejar, tenés que acomodarlas, les tenés que llevar amigos que no comen nada, además de la adolescencia, y todo está tan barato que los podés mantener desde que arranca el día hasta que termina, y te tenés que levantar a las 5 de la mañana a buscar los árboles. Qué padre, qué cosa, chico. No, no hubiesen tenido hijos. No, 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 no. Si están que se fijan los padres de los adolescentes, no nos hubiesen tenido, chico. No nos hubiesen tenido. Yo me acuerdo, yo estaba, me estaba yendo de licencia a tener a mi primer hijo, y después reincidí varias veces. Claro, porque se mueve, pues. Pero estaba por nacer Nacho, estaba por nacer Nacho. Y me dijo, y me dijo, y me dijo, y en ese momento cuando vos tenés, bueno, obviamente los hijos son los más maravillosos de la vida, pero me dijo en ese momento, Santo Díaz, a ti, qué ingratos, no sabes lo ingratos que son, la recompensa de la vida viene con los nietos. Y yo dije, con los nietos. Viste que Santo es tan... ¿Tanto hay que esperar? Claro, viste que Santo es todo. Así que yo dije, ay, qué poca gonda, mirá el primer pie, estoy como todo, ¿eh? Qué ingrato. Y la verdad, tenía razón. ¿Viste? Ahí está. Y yo todavía no la tengo, la recompensa de la vida. Pero ya va a llegar, ya va a llegar, Greg. Yo tampoco. No, vos tampoco. Bueno, podríamos charlar. Eres un nieto lo que necesita, no, por la duda. Bueno, quedate cerca. Sí, yo les quiero contar una cosa, quiero pasar un aviso. A ver. El sábado voy a estar en Villa Ocampo, en Mar del Plata, con, sí, hermoso, en un ciclo de charlas que dan los autores de Urano, donde, bueno, el sábado, 16 a las 20 horas, en Villa Ocampo, que es un lugar hermoso, así que los que estén por la costa pueden venir. Y ese Mateo ya no va a... Bueno, no importa, pero tiene que buscarlo en Villa Ocampo, un lugar conocido, si lo sabe. Bueno, en Mar del Plata nos están viendo, así que... Sí, para todos nuestros amigos de Mar del Plata. Dísemelo. Avenida Colón, Avenida Colón y la Costa. No, no, es en Mateo, es en los troncos. No, no es en Avenida Colón y la Costa. Es en los troncos. Es en los troncos. Es en los troncos. En mi página está. Bueno, métanse en la página de Moreci, que ahí la tienen, www.gracielamoreci.com.ar y así van al lugar indicado en Mar del Plata, a todos nuestros amigos. Gracias. 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 Gracias.